Hijo de mi vida, estoy aquí hoy en un campo de tiro para estrenar mi AR-15 con mi tocayo Jorge que me invitó porque yo no sabía en dónde quedaba esta mierda y con su mujer por acá que andamos juntos la mía está por allá pero como andamos con la niña hay mucha bulla aquí ahora vamos a probar porque él tiene una AR-15 también, yo otra y esto es un campo de tiro abierto donde cada media hora, pueden ver, cada media hora se para, se prepara y se tira no sé si me oíren ahí, hay una bulla aquí que no estoy acostumbrado, me estoy acostumbrándome todavía a la bulla que hay, así que nada, vamos a... ¿Tú no pasaste el verde en Cuba, Sergio? No, yo no paso, Samuel No, yo tampoco, pues lo estoy pasando aquí ahora Ahora lo estamos pasando aquí Vamos a estar enseñándoles aquí cómo es el proceso para tirar Yo creo que ya, ¿no? Ya, vamos a poner el target Vamos a prepararnos Ahora vamos a setear el target en su lugar y ahora ellos están chequeando que todas las armas estén seguras, que todos los seguros estén puestos, que no haya ninguna bala en el cañón Y ustedes dejan poner el target, ponemos el target, se espera unos minutos y empezamos a... El target es esto, ¿no? Porque hay personas que me ven, por ejemplo, de Cuba y dicen, ¿qué cosa será un target? ¿Una tienda? No, no es una tienda, es como la... ¿Cómo se dice en Cuba esa mierda? La diana La diana, la diana, es la diana A ver, explícame, ¿qué es eso te traigo? Un target para darle Un target, pero este es de hierro, ¿no? Eso suena a ese... Riquísimo Lo que tú lo puedes desarmar, ya soy Las metralletas Aquí hacen un show todos los años de... de... de ametralladora Completamente... Ah, bueno, quícame, voy a venir a grabarlo Yo no he venido, el socio mío que está en el army, sí viene, él es vicioso a esto Pero paga 100 dólares y tira con una ametralladora No sé, unos minutos Esto aquí se llama... Knob Creek Knob Creek, ¿en qué parte está ubicado aquí en New York? Esto viene siendo al sur oeste, pegado al río, por donde está la planta eléctrica Ah, ok En internet, bueno, en donde quieras Para todos los que vivan aquí en New York y Kentucky me van a tirar aquí Prepárense Aquí están calibrándome la mira A ver, papá Este fue el que yo hice No te estoy haciendo el loco, mira Al principio todo esto fuiste tú Esto fui yo No estoy mal No, no estás mal Pero se foca la mía La tuya la estamos alineando Esto es alineación de la mira No se... no hablen mierda porque ya estoy seguro que van a hablar mierda Le estamos dando aquí Lo único que hay que darle un toquecito más a la derecha Y maybe un poquito más abajo Pero ya está bien cerca Ahora vas a poner esa 100 metros 100 metros Round 2 Fight ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos veces le diste? No, yo le di como... 25 12 o 13 veces Oye, pibos, pero que eso estaba lejos, pibos Nosotros no tenemos una francotirador Nosotros lo que tenemos es un rifle normal Un puntigo robo Oye, men Ahora la gente va a recoger a ver quién es el más malo de todos Por lo menos el inicio no está mal de hoy, ¿eh? En el medio, medio, medio No le dimos ni uno Ni uno Mira, papá Este fui yo Yo te voy a decir algo para que no te equivoques Escúchame para acá Para tú darle a una pata Es de pinga Así que... Papi, yo nací para ser francotirador ¿Qué cosa? ¿No está cerca? No, no está cerca Mira, eso es donde está casal carajo Y yo le di una pata Dos Eso puede poner el cuño Que fui yo tirando para aquí Sí, claro Olvídate eso Olvídate eso Papi ¿Tú sabes cómo me dicen? Eh... Rambo 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 Ahí está, coja su juguetico No, él quería que quedara nuevo De paquete No, que no lo tocaran Imagínate tú Hay que darle a la punta blanca Dos malos que no le damos ni una calabaza Bueno, hijo de mi vida Ya terminamos de tirar No, 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 no De disparar Bastante satisfactorio Me gustó más la mía que la de él Yo la doy mal y bien Tú ya tienes eso de hierro pesado Y no Me canceló Ya saben Si acaso me preguntan En los comentarios Le dejo la dirección Y cómprese un arma Es muy bueno Muy desestresante Me iré a tirar A practicar Siempre es bueno estar preparado Y nada Me encantó Vamos a repetir la semana que viene Si Dios quiere Así que un besito para todos Ya saben Me cago en todo lo que se menea Regálame un like Porque con eso es que yo pago la renta Me cago en todo lo que se menea